¡Suscríbete al canal! Yo corro con suerte, tú estás en mi mente, con un beso tuyo neta que quedo demente Es especial todo lo que me das, yo solo quiero verte e irte a abrazar Pa descubrir nuevos talentos como hacer beatbox, ver algo de películas o jugar en el Xbox Tranquilo, quiero estar, estar solitos, juntitos en el mismo lugar Donde podemos reír, platicar y bailar, porque me encanta verte brillar y volar Solo somos, tú y yo, juntos, tú y yo Esta es tu canción, mami baila la canción Para ti, para mí Esta es tu canción, mami baila la canción Para ti, para mí Ok, ok, vámonos otra vez, tú eres la que me quita todo el estrés Oh, nena, vámonos de viaje, tengo el equipaje Estar después del aterrizaje, tú me haces feliz, ey ¿Quién dijo que no? Oh, divertido, sí Y si no hay nada, nada, estar a tu lado parece un cuento grada Sabes que contigo siempre yo la paso bien o no Yo solo era cero por ciento y ahora soy un cien Todo es perfecto, todo es correcto, nuestro camino es claro y recto Entiendo que a pesar de todo, solo sé que te quiero Sé que te quiero, sé que te quiero Esta es tu canción, mami baila la canción Para ti, mami Para ti, para mí Esta es tu canción, mami baila la canción Baby, I wanna take my care Para ti, para mí Ah, i relate Adiós I Entiendo que a pesar de todo, solo sé que te quiero Que te quiero, señora Te quiero, c� Tengo que